¡Ay mañana! ¡Ay mañana es mi partida! ¡Ay mañana me voy de aquí! Voy llevando como recuerdo las caricias que tú pediste Voy llevando como recuerdo las caricias que tú pediste ¡Vamos! ¡Con esa prosa yatina! Circo Cervantes y Guillermina Olaza ¡Ay! ¡Qué cruel es el destino! Que me separa de todo el anillo ¡Ay! ¡Qué cruel es el destino! Que me separa de todo el anillo Irrepetible perder la vida Y no seguir ahí pasando Irrepetible perder la vida Y no seguir ahí pasando Y no seguir ahí pasando ¡Ay! 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 Vida de mi vida Quiererme en un precipice Nunca olvidarme ¡Ay! 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 Solo ya te invito, quererme otra vez, nunca olvidarme. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.